Por lo visto, María Isabel, la de antes muerta que sencilla, pues hace unos años hizo unas declaraciones a favor de Franco y ahora está muy molesta porque está en su lucha contra los fachas y contra los meconios, Isaac Parejo y Luis... La rusa. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y bueno, hay una historia muy extraña con María Isabel. Algo de verdad, de un tanto, que no, que no, que no, que no, que no, que no he ido a progre cogerlo, de verdad, esta progre facha extraña, no veas la que ha liado. Los meconios junto con Infoblogger y Luis Ibaia hicieron una canción de antes facha que chavista y entonces se ofendió muchísimo María Isabel y no tenía intención de comentarlo pero es que me han empezado a llegar unas cosas rarísimas que es que lo tenía que compartir, mira, Sif ya ha venido para escucharlo. Tengo el comunicado que hizo ella contra estos y vamos a leerlo, vamos a analizarlo, pero antes quiero poner en contexto y hablar del pasado franquista de María Isabel, es que es muy raro todo. Pero antes recuerda que existe Anime Cristal, una tienda online de cómics, videojuegos, figuritas y un montón de cosicas a la que puedes ir y con el código LIBERTAD pues te hacen descuento. Además tienen canal de YouTube y simplemente por seguirles, por seguir a Anime Cristal sin más, entras en el sorteo mensual de 70 pavos para gastar en la tienda, o sea, ¿a qué esperas? Te dejo abajo en la descripción, en el comentario fijado, los dos links, uno a su canal de YouTube para el sorteo y otro para su tienda con el código LIBERTAD que te hacen descuento. Vamos a empezar con esta historia que luego hay vídeo explicando y justificándose y demás, es todo muy raro. María Isabel, su propio Twitter, en 2014, esto es su Twitter, ¿vale? Bajo mi punto de vista, espero que sigamos con la monarquía, no sé qué hacen tantos republicanos protestando, sería peor una república. Y continúa, si estuviera franco probablemente España estaría mejor, en varios aspectos, en otros no, lógicamente. O sea, que un poco mejor pues sí que estaría, no todo, pero en algo sí. Y esto es del propio Twitter de María Isabel, esto es como muy raro, ¿no? O sea, ha protestado contra antes facha que chavista, pero antes pues comentaba gositando así. Años más tarde pues se descubrió esto y no gustó demasiado. Así que María Isabel dijo, esto no lo he escrito yo, la cuenta esta se está haciendo pasar por mí. Denunciar, o sea, evidentemente pues el imperativo. Denunciar, por fin. Es que era su cuenta. Mandó denunciar su propia cuenta antes que admitir pues que había hecho esos tuits y demás, pues nada, se están haciendo pasar por mí. Denunciar, denunciar. Era ella, ¿vale? O sea, era exactamente la misma cuenta. A continuación, como se dio cuenta de que era su propia cuenta, dijeron, me han robado la cuenta. Gente aburrida, qué penita dais. O sea, tres minutos más tarde dijo, ay, es que me han robado la cuenta y me han tuiteado eso desde mi cuenta, vaya. Hacía años de ese tuit, ¿vale? O sea, no. O sea, en esos tres minutos de una a otra, no. O sea, no te han robado la cuenta, han viajado en el tiempo y han tuiteado. No, no. Yis continúa diciendo, me han robado la cuenta, ya he podido entrar. O sea, ya la he recuperado. Tranquilos que ese tuit que han escrito viajando en el tiempo, pues ya lo puedo solucionar. No pasa absolutamente nada. Increíble. Es que es para flipar, es una película rarísima. Y aquí continúan las justificaciones. Soy de clase obrera. ¿Qué? ¿Cómo voy a defender a Franco? Madre mía. A ver, una tipa, cantante desde pequeña, que habrá ganado un pastizal. Pues clase obrera, clase obrera, pues no mucho. ¿Qué quieres que te diga? O sea, no lo arreglas demasiado con esto, ¿eh? Por cierto, un anuncio. Vamos a iniciar un programa tipo Todo es verdad o algo así, entre varios youtubers. No sabemos muy bien cómo le llamaremos. No sé si el lobby youtuber, la mafia, no tenemos muy claro el nombre. Podéis dejarnos nombres en los comentarios. Y estos programas los iremos rotando de canal en canal. Seremos infoblogger, una alienada, un señor de logroño y yo. Será los viernes por la tarde y haremos el programa cada vez en un canal distinto. El mío no será en este canal, sino que será en mi canal de Twitch, donde estoy haciendo los directos. Así que os recomiendo que me sigáis en Twitch o que vayáis a visitar a estos señores. Y además os recomiendo que sigáis mi canal secundario, donde subo los extractos de los directos y demás, que os puede gustar mucho, porque hay vídeos como estos, solo que improvisados y sin edición y tal, pero que bueno, que están guays. Así queda Twitch, porque vamos a montar un programa muy guapo. Y aquí tenemos lo de los meconios, infoblogger, liusivaya, la rusa. Y vamos a ver esto, ¿no? Estoy sorprendida porque han hecho la canción de Antes facha que chavista, en vez de Antes muerta que sencilla. Y no sabía nada y no tengo nada que ver con el asunto. Y continúa, esto me encanta. Los que me conocéis sabéis que respeto la libertad de expresión, por supuesto. Pero, cuando hay un pero ya, se anula un poquito lo que va antes. Pero no comparto el mensaje político con el que se ha instrumentalizado mi canción. Vale, si acabase ahí estaría bien. He comunicado a la SGAE este hecho para que estudien el caso y tomen las medidas legales contra la difusión de este vídeo sin mi autorización. O sea que defiendo la libertad de expresión, pero si opinas diferente, ya no. O sea, defiendo la libertad de expresión para expresar lo mismo que expresaría ella. Pero, vamos. O sea, si hubieses hecho la canción de Antes chavista que fascista, pues seguramente sin problema. Es que la ingente cantidad de versiones que hay de esta canción en internet, pues lo demuestra, ¿no? Pero esta, concretamente, no. Que, evidentemente, pues es totalmente legal hacer versiones. O sea, está totalmente amparado por la ley. Así que no pasa absolutamente nada. Así que, bueno, ya tenemos aquí, pues, la censura franquista que aparece, ¿no? O sea, no comparte el mensaje de ser franquista, pese a que estuviese tuiteando a favor de ello. Y la censura del franquismo, pues no le viene del todo mal. Que sí, que lo va a censurar por derechos de autor, pero por el mensaje, no por eso. Porque otros, pues ya vimos que no. Y aquí vemos en vídeo la explicación que dio después de todo esto. A ver, gente, seré breve, ¿vale? Yo hace cinco años no sabía utilizar Twitter. Bueno, a ver, Twitter es... Pongo un texto, le voy a enviar y ya está. No hay más misterio. Algo sí que sabrías y, bueno. Hace cinco años me hackearon la cuenta dos veces. Sin embargo, en los textos estos salía que le habían hackeado la cuenta, pues, hace un... En 2019. O sea, no dos veces. O sea, no tiene mucho sentido esto, ¿eh? Y yo, por ese mismo motivo, desaparecí de Twitter. O sea, no quería saber nada de Twitter. O sea, la dejas ahí y tal. Ella ya era famosa. Bueno, me era más famosa que ahora. Entonces, bueno, lo dejas ahí. No tiene mucho sentido, ¿eh? Ahora estamos en 2019. Estoy en Twitter. Me encanta Twitter. Cada día lo entiendo un poco más. También me ayudáis bastante. Y nada más. Soy de clase obrera. O sea, sigue con las excusas de que si han viajado en el tiempo. Que si no... Es muy raro todo. Soy de clase obrera. Mi padre ha trabajado toda la vida en un astillero. O sea, que no tiene nada. O sea, no tiene sentido que yo hubiera puesto eso. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver tu padre con todo esto? Igual tú, pues sí, tu padre no. O sea, los chavales piensan lo mismo que sus padres. No tiene ningún sentido. Y además, a ver, si trabajó en un astillero de estibador, pues la ley de estibador que otorga el monopolio, pues hasta gente la puso franco. Igual la apoyaba franco por eso y su padre es estibador. No tengo ni idea. Pero es que, vamos, o sea, tu argumento no justifica nada. ¿Qué pasa? Que no hay gente trabajando ahí. Es que no tiene... No, no, no está bien esto. Esto no está bien argumentado, ¿eh? Así que, como no es de lógica ni nada, o sea, no tengo que pedir perdón porque yo no lo he hecho, ¿sí? Que es que las cosas... A ver, puede ser. Puede ser. O sea, puede ser que no lo hubiese hecho, pero me suena muy, 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 muy raro. Muy raro, o sea, te hackean la cuenta siendo una persona pública, se dedican a escribir ese tipo de cosas y no haces nada. O sea, no tú, sino ya tu representante, las personas alrededor tuyo, las personas alrededor de la marca, de la música. O sea, no tiene sentido esto. Lo hubiera hecho, yo hubiera pedido perdón y vosotros lo sabéis porque puede también que me haya pasado que dijera, bueno, pues hace cinco años tendría una mentalidad que sabe Dios y vale, pero no ha sido el caso, no fui yo. O sea, podría haber sido que yo pensase diferente, pero, 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 pero no, 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 que va, que va, que va, que va. Tengo mis ideales muy claros, quien me conoce lo sabe y ya está. O sea, no lo sabemos, ¿eh? No tenemos ni idea de tus ideales. O sea, antes muerta que sencilla. Bueno, o sea, eso no lo diría un progre, ¿eh? Eso no lo diría un progre, eso precisamente es igual un poco elitista y tal. Yo no nombro a esta persona para nada de la vida, o sea, que con eso digo todo. Y nada, respeto, pues, lo que es respetable, pero lo que sí que no me entra en la cabeza son los insultos, o sea, yo entiendo que haya gente de todo tipo. Bueno, ahora ya se queja de todo esto y demás, pero bueno, se queja de cómo lo tratan por haber dicho estas cosas, pero luego, pues, que si te denuncio, que si vas a la SGAE, que si tal. O sea, ya, ya. Vaya, vaya, aún has liado. Ay, por favor. Pero bueno, hazte aquí el video, espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colabora en Patreon, colabora en Paypal o hazte miembro. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto en quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, pues, por suscribirte aquí, que no estaría mal, ya sea que eres Samoguri con ese clic, o si no, ver más videos aquí, a ver si te ha convencido alguno y luego... Este video es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. La franquista antifascista, me encanta.